Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Ah, esa pregunta la respondo yo, porque no tiene ninguno. O respóndeme de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido el PT, porque tu partido es el PT. ¿Cuántos de esos diputados son de mayoría? Es cuanto. Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención, ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido, no tuviste lo suficiente mayoría para lograrlos. Y sin embargo, con una cachaza monumental, los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal. Las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oía a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición, los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante, sin duda. Mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias.